El canal parlamentario Muchísimas gracias por acompañarnos En una nueva edición de su programa Desde el Parlamento Una oportunidad para conversar sobre temas Vitales dentro del desarrollo Social, político y económico de Nicaragua Hoy estaremos hablando Sobre un tema también trascendental Al apoyo del pueblo Nicaragüense la proclama con la paz No se juega y para entender Estas dimensiones y lo que implica en principio Esta proclama y los objetivos que busca Pues me encuentro con Tomás Valdés El hermano Tomás Valdés, compañero Tomás Valdés Integrante de la comunidad cristiana San Pablo Apóstol ¿Cómo está? Bienvenido Muchas gracias por compartir con nosotros Muchas gracias Helmer Pues aquí estamos Siempre en nuestra batalla Por la fe, la justicia La libertad El amor y la paz Y en esta oportunidad te agradecemos Que nos hayas invitado para Dar nuestra opinión al pueblo nicaragüense Y especialmente a los que ven Este gustado programa En nuestro canal parlamentario Sobre este Sobre este Trascendental Lo catalogamos nosotros los cristianos Documento Que ha sido emitido Con un solo objetivo De que La paz Con ella no se juega Y por lo tanto Los cristianos Habiendo Sido consultados Se nos ha pedido opinión Se nos ha pedido criterio Y se formuló este documento Tenemos Un total respaldo A su contenido Y ya vamos a hablar de ello El por qué Como cristianos Nosotros tenemos un total Respaldo a este contenido Porque creemos que este contenido Es Una herramienta Fundamental Para que vivamos en paz Y especialmente En este periodo Donde debemos de estar En reconciliación Entre todos Los cristianos Y todo el pueblo Cristiano o no Porque al final de cuentas Todos somos pueblo Así es Y entender un poquito Las implicaciones de esto Don Tomás Para que nuestra audiencia Entienda el contexto En el que se da Una proclama Bastante enérgica Con la paz no se juega Y entender las dimensiones De esto Y quisiera Para contextualizar La recuperación De la paz En Nicaragua Como un proceso social En el que todas Y todos tenemos derecho A coexistir de forma pacífica Y convivir De forma Armoniosa Entender un poquito El contexto En el que se da esta proclama Tú has dicho Algo muy importante La paz Nadie La puede Formular por decreto La paz Es un trabajo De hormiguitas Día a día Para que nosotros Los cristianos Y los no cristianos Convivamos en paz Pero por qué sale Este documento Según nuestra opinión En el cual Lo hemos apoyado Incluso hace cuatro días Nosotros Mi hermano Rafael Y el suscrito Fuimos A la Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Donde me recordé Por mi paso Por esa Universidad De gloria Del saber El conocimiento De la técnica Y la investigación Fuimos A la Universidad Nacional de Ingeniería Y qué belleza Lo que ahí estuvimos Compartiendo El documento Con miles Y miles De estudiantes En el auditorio Y culminamos En la Universidad Nacional Agraria Donde compartí Con ellos Porque en un tiempo Durante seis años Como gerente general Que fuimos De los cafetaleros Teníamos mucha relación Con esa universidad Y ahí preguntamos Por todos ellos ¿Y qué hubo? Bueno Lo que nosotros Esperamos que haya Que este documento Sea respaldado De manera voluntaria ¿Por qué Hasta siendo Respaldado De manera voluntaria? Porque es un documento Importantísimo Para como tú Has mencionado La vida Diaria De nosotros Los nicaragüenses Nace del seno Del pueblo Es por eso Que nosotros En este documento Lo respaldamos Porque en él Se dice algo Muy concreto Que nosotros Mostramos Nuestra justa ¿Por qué es justa Indignarnos De la manipulación Que diversos sectores Están haciendo De la fe De los humildes Del pueblo Y los manipulan En la fe No como seguidores De Cristo Sino como seguidores Del Dios dinero Seguidores del Dios De los imperios Porque Jesucristo Por tratar de luchar Por la paz Lo crucificaron Y lo asesinaron Y así como hay Ahora Profetas Falsos profetas Y algunos dignatarios De la iglesia En este caso La iglesia católica Caifás En aquel momento Lo condenó Y lo dejó En manos De los judíos Para que lo crucificaran Por eso murió Jesús Pero porque Había denunciado La manipulación Del pueblo Y la pobreza Y miseria En que vivía El pueblo Entonces nosotros Mostramos nuestra Justa indignación Y rechazamos La manipulación De esos sectores Que desde el año pasado Han estado Y quieren seguir Manipulando La conciencia Del pueblo Pero Pero Este pueblo Que ya se llenó De valores Que ya está lleno De la verdad Que ya está lleno De la justicia Va a seguir Luchando Por la paz Bueno Don Tomás Tenemos en pantalla Ya listo Un video Que precisamente Recoge esa proclama De la que usted menciona Un recorrido Por las universidades Debemos decirlo Apoyo masivo De parte de la comunidad Universitaria De nuestro país Porque es que es una cuestión Tan básica Y elemental Para podernos desarrollar Y los estudiantes Con conciencia Los estudiantes Humanizados Los estudiantes Que están apoyando Precisamente Su universidad Su desarrollo Están claros Que la paz Es un proceso vital Para todo Y para que esto Pueda darse Adelante entonces Con el reporte Que tenemos preparado La defensa De la paz La alegría El amor Y la convivencia Armoniosa Llena los pasillos De distintas Universidades Nicaragüenses Donde se realizan Lecturas De proclamas En apoyo A la paz Que ha recuperado Nuestro pueblo Al tiempo Que se recogen Firmas Para rechazar El uso De las casas De oración Con fines De odio Vandalismo Y destrucción Las familias cristianas De esta Nicaragua Bendita Solidaria Y siempre libre Nos pronunciamos Indignados Ante la nueva Manipulación De conocidos Sectores Religiosos Que protagonizaron El doloroso 2018 Junto Con notados Agentes Del capitalismo Salvaje Junto a movimientos Ateos Abortistas Y desnaturalizados En un intento De golpe de estado En el que se cometieron Crímenes de odio Secuestros Tortura Se trancó Y dividió el país Y se destruyeron Bienes públicos Y privados En una infame Devastación humana A la economía nacional Nosotros Los estudiantes Y las familias cristianas De esta Nicaragua Bendita Y siempre libre Nos pronunciamos En total rechazo Y repudio A esos sectores Que han manipulado Y siguen manipulando En el país Y es que Desde que algunos Clérigos católicos Dedicaran sus esfuerzos A la manipulación religiosa Con fines políticos La peligrosía Ha rechazado Tajantemente Estos actos Y pide que sus iglesias Sean utilizadas Para los fines Que fueron creadas Y no para resguardar A delincuentes Así que Nosotros Lo hemos dicho Todos estos días En innumerables Mensajes Nosotros No vamos a permitir Que la jerarquía De la iglesia católica Y los curas Golpistas Pretendan Seguir manteniendo Secuestrada Nuestra fe Y nuestros templos Y por eso Le demostramos Que el pueblo Cristiano Tiene el poder De llegar Como lo hicimos Dos días A esa catedral Y nosotros Les decimos A ellos Que dejen De seguir Manipulando Que dejen De seguir Siendo Agitadores Políticos Que dejen De desunir Al pueblo Cristiano Todos Somos Una misma iglesia Como lo dice El documento Todos Somos hermanos En fe Y esas casas Deben ser Casas de oración Y segundo Que no puede ser Que dividan A los cristianos En cristianos De primera Cristianos De segunda Cristianos De tercera Y cristianos De cuarta Aquí la iglesia No puede dividirnos En cristianos De diferentes Clases Resulta pues Que hay unos cristianos Para ellos Que si pueden Ocupar las iglesias Y poner en eso Dentro de las iglesias A gente Que no va Para hacer Ningún tipo de oración Sino para buscar Como agredir Desestabilizar El país Entonces Que es lo que le pedimos A estas señores Por favor Señores Hagan que la iglesia Sea una iglesia Para todos Y no una iglesia Para un grupo No nos dividan En cristianos De primera Y de segunda Estas prácticas Medievales Por parte De algunos cléricos De la iglesia Católica Es rechazada Plenamente Por la comunidad Estudiantil Universitaria Del país Nosotros le decimos A los señores Sacerdotes Al Papa Francisco Que la paz Que la paz no se juega Que ellos Deberían De poner Cartagena El asunto Aquí en Nicaragua Ellos Son servidores De Cristo No deberían De estar Llamando a la guerra Llamando a la violencia Esos señores Deberían De estar Trabajando Por el bien De las personas Estar trabajando Por el pueblo Pero ellos Lamentablemente Tienen un mensaje De violencia De guerra Y de maltrato Hacia nosotros El pueblo La comunidad Universitaria Anuncia Movilizaciones En respaldo A la paz Como un derecho Vital Para lograr El desarrollo De Nicaragua Por lo que Se declaran Convocados Para los próximos Días Bueno y ahí está Precisamente Tenemos retorno Tenemos retorno Muchachos Muchas gracias Ahí está Precisamente La La participación Masiva Del pueblo Nicaragüense En este caso La comunidad Estudiantil Como se siente Y la demanda Es clara Es decir No queremos Más odio No queremos Más Prédicas de odio No queremos Espacios para el terror No queremos Espacios para el vandalismo Bueno Como se sintió En este espacio Y lo que significa A nosotros Como cristianos Y la comunidad De San Pablo Apóstol Que muchos creen Que la comunidad De San Pablo Apóstol Solamente es La 14 de septiembre Nicaragua Reparto de Chic Y los barrios Aledaños Somos en todo el país El sábado El sábado Nosotros Estuvimos Conformando Nuestra organización Consolidándola En Estelille Y también Con la gente De Matagalpa Y los barrios Indígenas De Matagalpa Más arriba De San Ramón Llegaron allá Somos miles Pues no somos Un puchito Pero volviendo Al tema Nosotros Estamos muy contentos Estamos muy contentos De escuchar De percibir De sentir Que el estudiantado Nicaragüense Y la población Nicaragüense Sabe por qué Nosotros Hemos estado Desde el año pasado Desde el 18 de abril Hemos estado Exigiendo A la jerarquía De la iglesia católica A los sacerdotes Y a los religiosos Y religiosas Que han apoyado Esa destrucción De nuestro país Pero que no lo lograron Y el país Se está recuperando Entonces nosotros Nos sentimos contentos ¿Por qué? Porque todos Somos Iglesia Todos somos Un solo pueblo Todos somos Nicaragüenses ¿Por qué La iglesia católica Ha generado Con sus discursos Políticos Porque actúan Casi Podríamos decir Como gestores Políticos Y entonces ellos ¿Por qué Han sido crueles En provocar La división De la iglesia? Ok Porque ellos Se declaran Los buenos Y los demás Somos Los malos Entonces Voy a dar un dato Para decir que entonces Los buenos No están siendo mayoría Porque si ellos Se declaran los buenos Y a nosotros Nos dicen que somos Los malos Quiere decir Que en su corazón Hay encono Que en su corazón Hay odio Que en su corazón Hay resentimiento Y revanchismo Y entonces nosotros Decimos No a esa manipulación Por eso Vamos a defender La paz Y en la paz No se puede negociar Con nadie Porque la paz Nos la dio Cristo Y por lo tanto Nosotros somos Mensajeros de la paz Por eso Fíjate Elmer Que nosotros Nosotros hemos dicho Y aquí lo reafirmo Hemos andado En distintos Medios de comunicación Y ahí hemos reafirmado Nuestra iglesia Los que nosotros Somos figura pública De un pueblo Nosotros decimos Nosotros No buscamos La aprobación A lo que decimos No es esa Nuestra misión Nosotros no buscamos Quedar bien Con nadie Si nosotros Buscamos La aprobación A lo que decimos O quedar bien Con alguien Nosotros ya no seríamos Servidores de Cristo Nosotros Lo que buscamos Anhelamos Y para nosotros Lo más importante Es la aprobación De Dios Que Dios nos apruebe En lo que hacemos Y con la vida Que nos ha dado A la edad Que hemos llegado A pesar de tantas amenazas De tantos riesgos De tantas luchas Por el bienestar Del pueblo Aquí estamos Y seguiremos Con el pueblo Y hemos recibido Cantidad de mensajes De solidaridad Con el accionar Porque el pueblo Ya creció en valores El pueblo Ya creció En fe El pueblo Ya creció En solidaridad Y ya Al pueblo Consciente Pensante No lo van A seguir Engañando No lo van A seguir Manipulando Y entender un poquito La perspectiva Que ustedes plantean A partir de la demanda De utilizar Los templos Con fines políticos Con fines partidarios Y ustedes tienen Una visión clara Una demanda En principio justa Una demanda Concreta y específica Las iglesias son Para adorar a Dios ¿Qué son las iglesias? Ok Las iglesias son Espacios comunes Es decir Para todos Espacios comunes De oración Las iglesias Es El lugar Donde los cristianos Nos convocamos Para orar Para alabar a Dios Para Pedirle a Dios Por la paz Y la reconciliación Por lo tanto Nos sentimos Con el pleno derecho De hacer uso De los templos Para llegar a orar Y rechazamos Que nos Seamos siendo Excluidos Seguimos Siendo Excluidos Y eso Y a pesar De que el día Jueves El jueves pasado Jueves santo Como hoy Que es jueves santo El día que nosotros Estuvimos orando Al señor En el templo De catedral Lunes y martes Y hicimos entregas Limpio Pacífico Sin pintas Lampaseado Les entregamos La planta eléctrica Ninguna banca Volteaba Ah no Pero Ellos en su Fake news Y su Su odio Dijeron un montón De cosas falsas Pero ahí estaba El nuncio Somerton Stanislav Somerton Estaba Bueno Sacerdote Carballo Y estaban algunos Sacerdotes del seminario Y ellos fueron testigos De que todos Lo entregamos Y allí A una palabra Que hizo Este sacerdote Buanerge Carballo De que la iglesia Él siempre estaba Utilizando la palabra Que dijo Juan Pablo II Cuando vino aquí Que la primera Que quiere La iglesia La paz Que la paz La iglesia Es la primera Que quiere Entonces Seguía repitiendo Entonces le dijo Le tomamos la palabra Porque nosotros Si queremos la paz Y lo demostramos Con actos No con palabras Con frases Y por eso Aquí lo digo públicamente Ese día Lo dije en la tarde Del martes El jueves Santo Aquí vamos a venir Por la tarde Y esta iglesia Que ha estado Tan sola Y triste Solo lleno De vandálicos Y de algunas personas Manipuladas Engañadas O no Entonces vamos a llenarla Y llegamos El día jueves A las 2 de la tarde Y como cristianos Y todavía Nos sentimos Fíjate Como somos Que somos de amor Que somos De paz Y de reconciliación Nosotros participamos En el santo rosario A la virgen Participamos En la coronilla Del dios de la misericordia Participamos En la procesión De las 14 estaciones Desde las 2 de la tarde Y después participamos En la caoristía Todo ese tiempo Ahí estuvo el cardenal Obando Y que su rostro El cardenal Perdón El cardenal Brené Y su rostro Un rostro de satisfacción Nunca En los últimos 18 meses Esa catedral Había estado llena De tanta gente De fe De amor De esperanza Entonces Creemos Que hay Una posible ¿Verdad? Una relación Una posible relación En que puedan ellos Asumir Su verdadero rol Porque ¿Cuál es el rol De ellos? Ser pastores de la iglesia Su rol No es ser Agitadores políticos Y quiero dejar Bien claro Nosotros No atacamos A la iglesia Sino que atacamos Que esos curas Y esos jerarcas Como el que se fue De apellido Oae Hayan utilizado Al pueblo Manipulado su fe Para causar daño A la población Y sin duda alguna Ustedes como Profesantes De la fe católica Resienten mucho esto Porque sus espacios Para su fe Fueron cercenados Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Don Tomás Pero al volver Quisiera que habláramos De ese sentir De la feligresía católica Usted mencionaba Un tema bastante importante Y es Esa especie Como de Apagón religioso Que está viviendo La fe católica A partir de Esa manipulación Que vimos Después del 2000 De abril del 2018 En el que Muchos feligreses Prefieren quedarse En su casa Ya hablaremos de eso Hacemos una breve pausa Y ya volvemos Música Música Gracias por ver el video 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 No hay retroceso Aquí se lo decimos recalcando lo que dice Y lo decimos Gracias por ver el video ¿Cómo es posible que 2,2% Los otros Ahí hay algo Y lo decimos Y lo decimos Y lo decimos Esa paz Y lo decimos Y lo decimos Y lo decimos Y compartimos Y compartimos Con los niños Y lo decimos Compartimos Y lo decimos Y lo decimos Y lo decimos Y lo decimos Invitamos Invitamos Y lo decimos Hablamos Hablar del pueblo Y lo decimos Y lo decimos Y lo decimos Y lo decimos ¿Cuál es el periodo del Adviento? Recogimiento, paz, reconciliación entre la familia, entre los del pueblo, para esperar la venida nuevamente de nuestro Señor Jesús. Pero no queremos que ustedes lo vuelvan a sacrificar, lo vuelvan a asesinar y nos hagan a nosotros daño solo porque somos seguidores de la doctrina de Jesús. Y entender esa demanda profunda, ustedes han planteado esto ya en diversos medios de comunicación y también en la UCA, en las redes sociales también. Entender un poquito esa dinámica de entenderse ustedes con la iglesia y la iglesia con ustedes, porque digo ustedes no asumiendo a la comunidad cristiana San Pablo Apóstol, me refiero a la feligresía. Así es. Y porque quiero, vale aclarar algo, porque de repente pareciese que se trata de hacer una especie de, por algunos medios, de separación y verlos como una especie de isla, cuando en realidad es la representación o la expresión de muchos, es decir, de la feligresía en general. Te voy a contar, antes de responder directamente a esa pregunta, se equivocaron y se sigue equivocando, porque cómo vamos a hacer, como se lo he dicho públicamente al Cardenal Brenes, que con los hechos del año pasado y cuando nosotros estábamos haciendo una carta para enviárselo al Papa y recogimos firmas, él dijo que nosotros éramos pequeños grupos. Y entonces nosotros le dijimos, Cardenal Obando, no creemos que hay 500, perdón, perdón, es que tanto amé al Cardenal Obando que lo que sigue en mi mente. Fui 6 años, monaguillo, cuando tenía entre 9 y 12 años y bautizado por la iglesia y todo, eso desmiente lo que dicen que somos católicos desde hace dos años, por favor, no mientan. Y entonces nosotros le dijimos, Cardenal Brenes, fuimos a la nunciatura y hemos entregado en tres entregas 585 mil firmas. Y ahora el 37% de los cristianos católicos que se declaran seguidores en Managua, para una población de más de 1.400.000 habitantes en Managua, apenas significan un poco más de 380 mil. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es quién aquí? Y no se trata de números, sino que se trata, la realidad es que queremos que la iglesia vuelva a florecer. Pero que vuelva a florecer no con ritos, que no vuelva a florecer con actos de salvajismo en los templos, sino que vuelva a florecer con el espíritu de la paz de Dios en sus corazones, como nosotros creemos que así lo tenemos. Entonces, aprovechen la oportunidad, porque el pueblo está observando, el pueblo está viendo qué están promoviendo en este período. Y sea valiente, Cardenal Brenes, nosotros lo estimamos, pero lo estimamos para motivarlo a que no nos excluya. Queremos ser, porque así lo sentimos, parte de la iglesia. Entonces, no tenga temor. Y lo felicito por sus palabras, desmintiendo las falsedades que dijo un cura golpista y asesino allá en Masaya, Jarvin Padilla, que Jarvin Padilla salió hablando peste del Cardenal Brenes diciendo palabras que él no ha dicho. Y entonces el Cardenal salió, tuvo que salir y decir, yo desmiento categóricamente lo que él está afirmando, porque nosotros somos iglesias de paz, dice él. Entonces le tomamos la palabra. Queremos vivir en paz. No nos dejen afuera, porque miren, durante años, oíganme, pueblo, y mírenme, durante años hemos vivido nuestra fe, reunidos en comunidad, los excluidos. Encontramos la forma de vivir nuestra fe. Ya no necesitábamos ir a escuchar a un cura en un templo, haciendo una campaña política, como agitador político. Y todavía lo siguen haciendo. Casualmente el día de ayer, me llamaron de la comunidad por donde vivo y me dicen, ese sacerdote que es primo hermano de Báez, el que se fue, ese que es primo hermano, había medio buscado cómo cambiar, pero ahora volvió con el mismo, parece que es que ya vinieron dólares. Parece que es que ya vinieron dólares y hay entonces un estímulo para los que quieren hacer la maldad. Pero nosotros, la comunidad, encontramos. Nos reunimos para ir a visitar a los enfermos, nos reunimos para orar en la casa de las personas que están teniendo problemas de espiritualidad. Los domingos nos reunimos en nuestras iglesias o en nuestra comunidad, donde tengamos una escuela y ahí hacemos, iglesia, ahí hacemos nuestras oraciones, ahí compartimos. Pero fíjense, como lo dijo hace unos meses mi hermano Rafael, en la época de Jesús se compartía el vino y el pan, porque esa era la cultura en esa época, vino y pan. Pero aquí en Nicaragua, dijo mi hermano Rafael, si aquí hubiera nacido Jesucristo, en Monimbó, cómo hubiera sido la cena, hubiera compartido una buena jícara de tiste y unos perrerreques en el horno. Y entonces nosotros los domingos, las familias, comunidades, nos reunimos y compartimos recordando lo que fue la última cena del Señor Jesús con sus apóstoles. Así es, y precisamente esa fe que se mantiene intacta a pesar de tantos encuentros accidentados con algunos líderes de la iglesia católica, es sin duda una expresión de fe, y no hay otro término, creo yo. Y sin duda muy interesante eso, ustedes se mantienen en conversación con toda la felinecía a nivel nacional, entonces, mantienen una comunicación fluida. Les voy a decir, por eso yo digo que se equivocan y les sale el tiro por la culata. Yo he tenido una gran participación en los medios de comunicación, porque gracias a Dios, pues, me dio capacidad de discernimiento, de entendimiento, pero para trabajar en las redes, pero para creer y tener la fe en Dios, no necesito ser intelectual, porque eso ha salido de nuestros corazones y ha salido de nuestro espíritu. La fe no es intelectual, no es recitarme unos poemas, unos versos, pues, yo me sé, una serie de salmos y una serie de versículos, pero eso no es demostrar la fe, la fe es hacer el bien a los demás, porque dice San Pablo, sin obras, quién sabe cómo te va a ir cuando vaya. Entonces nosotros sí creemos que es importantísimo que el pueblo viva su espíritu de Navidad. Y yo quisiera que a unos minutos antes, en que vayamos a terminar el programa, aunque todavía falta, me vas a permitir para leerle una bellísima canción, pero, pues, lógicamente no tengo una voz privilegiada, aunque me atrevo a hacerlo y lo canto a todo pulmón, es el himno de la paz que a nosotros nos congrega, nos congrega y nos da ánimo para seguir adelante. Hacemos una breve pausa, entonces, y al volver quisiera que nos dejara ese mensaje de parte de ese sentir de toda la feligresía católica que se expresa con voz firme, directamente, y en este caso, como bien lo dice el hermano Tomás, a través de esta que ha sido la comunidad cristiana San Pablo Apóstol, a la cual hemos visto, pero que encarna en sí misma todo ese sentir de la feligresía católica. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo tanto, quítense ese espíritu de revanchismo, ¿cómo es posible que en el cumpleaños 84 de nuestro querido sacerdote de bien, Molina Oliu Uriel, en el barrio Riguero, donde estuvo 17 años de sacerdote de la iglesia, el barrio Riguero, en sus 84 años fuimos a hacerle un homenaje al barrio y fuimos a la iglesia para que el padre quería entrar. Arrodillarse y orar en ese templo donde estuvo 17 años, ahí están todas las pinturas, ahí están y están pretendiendo destruirle, ¿y qué pasó? El cura que está allí, no quiero decirle, mandó a cerrar las puertas y un hombre de 84 años, por su fe, se arrodilló en el atrio y ahí oró y le pidió a Dios que los perdonara a los que le habían cerrado las puertas. No sigan, no sigan causando la división de la iglesia, es una injusticia que sigan causando la división de la iglesia, no sigan dividiéndonos, porque si no, ese 37%, si continúa así, es probable que el próximo año siga en un declive, un desplome de la participación en la iglesia católica. Y muchos me dicen, Valdez, ¿y por qué decís que todavía continúas como católico? Si te han corrido, han hablado peste y te han dicho, ¿qué no te han dicho en las redes? Porque yo soy católico no por los curas, ni por la jerarquía, ni por las monjas que también han sido con acciones vandálicas. Yo soy católico porque desde que nací soy católico y aprendí a entender el evangelio de Cristo y el evangelio de Cristo en la iglesia católica ha sido tergiversado. Entonces nosotros queremos que se haga ese evangelio de Cristo. Yo quisiera pedirte... Y sin duda alguna, antes de dejarle el espacio para que ya, sin duda alguna, una tragedia bastante importante para la fe, poco visibilizado, de ahí está la clara respuesta, no es una cuestión mediática, es una realidad de fe, lo que usted menciona con el padre Oliu. Y realidades como esta, entiendo que usted me ha dicho, se repiten en todo el territorio, ¿no? Es decir... Mira, eso es poco visibilizado, es de ellos, que no quieren vernos, se quieren poner una venda en los ojos, no quieren oírnos, se quieren tapar los ojos y no quieren dejarnos hablar. Pero nosotros no somos mudos, nosotros pensamos y creemos en el evangelio de Cristo. Y entonces sí, ¿a dónde tenemos visibilización? Que nos ven el pueblo. Yo voy al mercado, yo voy a otras oraciones, voy a algunas iglesias evangélicas a practicar la comunidad en lo que es compartir con todos los que son cristianos. Y a nosotros, ahí somos visibles, pero también sabemos que somos visibles para ellos, porque si no, no se nos referirían hacia nosotros con términos despectivos. Pero, como he dicho, nosotros no buscamos que ellos nos aprueben, nosotros no buscamos cómo quedar bien con ustedes ni con nadie, queremos que Dios sea el que nos apruebe. Por eso yo insto a todo el pueblo, a este documento, que aquí lo tengo, este documento que es el documento de nuestra proclama. La paz, con la paz no se juega. Por lo tanto, este documento debe ser sujeto de estudio, de reflexión y de firmar una gran cantidad de recolección de firmas para que tanto la jerarquía de acá como de la jerarquía de Roma, pues reciban el sentir y el pensamiento de miles y miles y miles de nicaragüenses creyentes y que todavía quieren que se aproveche la oportunidad para que no la pierdan con sus actitudes vandálicas y manipuladoras de la fe. Entonces, dejen ya de ser ustedes agitadores políticos, nosotros creíamos que ya se había ido el que se declaró líder de los agitadores políticos, el que está ahora, pues no sé en qué está haciendo hoy, Dios lo bendiga y lo tenga ahí y que ahí siga, ¿verdad? Entonces, dejen de manipular, nosotros queremos la paz y por eso yo quiero. Adelante, tiene el espacio. Esta es una cancioncita, pueblo nicaragüense, y los que han estado conmigo porque me han invitado a que yo llegue a hablarles, no conferencias, lo mío a pesar de mis capacidades intelectuales en mi vida que he adquirido, eso no significa mucho para mí, a mí significa que me inviten para hablar de la verdad de Cristo y entonces me invitan y les ha gustado muchísimo donde he ido a compartir con ellos en distintos barrios y entonces este es un himno de la paz, yo no lo voy a cantar pero lo voy a decir para que se sepa qué es la paz que está contenido en este documento. Dice así, paz, 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 ya me dio ganas de cantarlo. Adelante. El mundo pide paz, logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra, solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra. Paz es la ternura del amor, cuando vence no hay vencido, por eso queremos la paz. Paz es la fuerza con que sale el sol cada mañana, es la conciencia universal que descansa en la inocencia, siembra hermano pueblo nicaragüense, siembra el árbol de la paz, por doquiera que vayas y en el cielo entero regará la semilla con tu paz, solo si tienes paz puedes dar la paz. La paz no es un decreto, es una forma de vivir, un camino a seguir, por eso con la paz no se juega. Y así, con palabras del hermano Tomás Valdés, con la paz no se juega, despedimos nuestro programa. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición. Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición. Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición.